Lo más blanco que hay, es la primera vez que vi nieve. Lo más negro que hay, es un carro fúnebre, cuando llueve, si quisiera decirte, lo más bello que evoco, usaría tu nombre, si no te ofendes, por el piropo. Negra y blanca mi guitarra, blanca y negra la ciudad, de los negros el candombé, de los blancos viene el vals. La noche es de tu cintura, la luz de tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Lo más lejos que hay, Es el fondo del mar, lo más cerca que hay, es la panadería. Y en el medio aquí estoy, recordando. Cercana está tu mirada, lejano tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Música 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 Música